El señor Cabañaro fue el juez de este partido. Aquí llegando, Daniel Leani sobre la derecha. La pelota le queda a Irala Sarabia y tapa el arquero Chirrinchione. Un remate de De Luca que se va muy cerca. La chance que tiene Tigre la sacó a Raval. La pelota que da en el travesaño, un bombazo de Nicastro. El final del primer tiempo, algunos incidentes. Acá hay un gol anulado a Cristian Fernández de Tigre. Estaba adelantado. ¿Sí? Eso parece. Leani, la habilitación para Irala Sarabia. La tira afuera. Vamos a ver esta jugada. Fue penal. Penal que el árbitro no sancionó. Fue una infracción sobre Cristian Fernández. Cabañaro. ¿Vos qué tenés estadísticas? ¿Lo dirigió mucho a Chacarita? No, no tengo estadísticas de la B Metropolitana. Perdón, discúlpame, Fabio. El festejo de los hinchas del cuadro de San Martín. Una multitud que acompañó a Chacarita. El tiro de esquina de Gómez. Daniel Leani. Aquel que jugaba en Platense, en Quilmes, en Mandillú. Hincha de Chacarita. Así lo festeja. Es el gol del campeonato. El gatito Liv. Se cayó la tortuga Gómez, el que remató el tiro de esquina. Y Leani de cabeza pone el 1 a 0. La tortuga Gómez. Sí, Mario Gómez. Jugó en Quilmes. El fútbol no es solamente primera división. El festejo de la multitud, insisto. Tigre tendrá que jugar ahora el octogonal contra los Andes, que ya es cuadrangular. La otra semifinal la juegan Atlanta y el Deportivo Armenio. El festejo de los hinchas de Chacarita. Miren cómo completó la tribuna donde se ubica habitualmente la gente de River. Los hinchas de Tigre. Y falta la imagen de una persona que logró su noveno ascenso. Vos sabés a quién me refiero, Marcelo, ¿no? De Gran Guerra. A don Manuel Guerra, un gran amigo. Una excelente persona. El entrenador de Chacarita. Habitué de sacar equipos campeones y de hacerlos subir de categoría. Todo el festejo de Chacarita, que tiene una nueva chance dentro de poco. Cuando termine en Nacional B, tendrá que jugar el octogonal. A ver si puede lograr la hazaña. Vamos a ver la jugada que vos reclamabas, Marcelo.